Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Alex y estamos aquí y regreso en Fallout 4. Bueno, dije el capítulo pasado que nos íbamos a dedicar a hacer misiones principales, así que vamos a hacer pues esta que es la del CIT, la del Cazador Casado, y tenemos todavía, si nos da tiempo hoy, esta que es como una misión medio secundaria, medio principal del tema del ferrocarril, así que, ahora que lo veo, para que eso no nos joda la vida, esta de conserje la vamos a quedar, y la vamos a quedar con esta de Cazador Casado, que esta es la de, la del Contral Casasins, así que voy a tener, voy a entrar con esta, pero voy a tener calentita la pistola de clavos, la voy a tener a mano, en lo que nos encontremos con el míster, le planto un par de clavos en la cara, y todo el mundo contento, ¿no? Eh, no sé. No tendría idea yo. ¿De dónde? Ah, bueno, ya, ya por lo menos aparece, un poco mejor especificado, la distancia, la distancia a la que tenemos que ir a ver. Esto es el hospital Kendaleste, ¿no? Y aquí nosotros... Pero ya nosotros por aquí... hemos pasado... Y no solo hemos pasado por aquí, sino que además... no es aquí adentro. Así que vamos a tener que dar como un rodeo. ¡Coño, Jorge! Gracias. ¿Y... ¿Y Dicón no viene conmigo? ¡Ah! Yo me cagué, yo decía, pero sí... Me falta... Me falta el mentirosillo, ¿eh? ¿Dónde se había metido? Eh... ¡Ah! Ya, no, 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 no. Ya me acuerdo de este sitio. Este es gente, el que se acordó... El que se acuerda de la... Es este, es aquí. Pareciera... Este pareciera el sitio en el que tú vienes con el robot gigante al instituto. No, 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 no. La gente del instituto está como en una... ¡Ah! Está aquí. Claro, claro. Eso. Tú vienes de por allá con el... con el Mongolín Prime ese. Y aquí lo que se arma es un tiroteo loco que no tiene padrote. Sintoniza la frecuencia de los casacintz. Esa mierda hay que ponerlo aquí en la radio. Frecuencia militar. Señal de casacintz. Aquí está. Si no me equivoco... Ya conoces ese ruido como de estática. Significa que debemos salir pitando de aquí. Sí. Si no me equivoco, el casacintz está... Está... Está como metido por aquí adentro. Esa es la cosa. Sí. Sí. Creo que es aquí adentro. Yo me acuerdo que la otra vez... Di un montón de vueltas por afuera y te resulta que había que entrar a la casa esta. Eh... Detecto lecturas del movimiento desde el orden del instituto. Debo destruir su presencia. Definitivamente es aquí. Daños críticos en el brazo. Ay, también hay... Su destrucción es inevitable. Eso que está sonando son super mutantes, ¿no? No, ojalá como un huel no quiero volver a subir. Lo que quiero es ver dónde se sube. Aquí se sube. Tácticamente, por favor. Tácticamente y en sigilo. Ah, de hecho... Sí, mira. Tengo balas de estas. Un montón, de hecho. Que me gustan. A ver cuántos tiros a la cabeza aguantas, mutante. A ver qué es lo que nos da este. Eh... Pero señor... Señor... ¿Sabes qué? La voy a probar. Total. Creo que tengo un poquito de munición conmigo para el arma esta. No estoy seguro. Pero me... Y esta mierda, ¿por qué la tengo yo aquí? Si esto no sirve para nada. Soltar esta vaina. La habré agarrado sin querer en algún momento. Aquí está. Ah, no, mira. Sí tengo. Tengo más munición de la que pensaba. Podemos parar. Ok, vamos a estar poniendo paradas. Si todavía hay que matar a gente. O... Parece que mi blanco ha desaparecido. Si tú lo dices... Están en este piso. Has desaparecido. No es justo. Tengo instalados los sensores más avanzados del instituto. Le encontraré su... No está. Humano débil. Yo no sé. Yo no sé aquí si la inteligencia artificial... Bueno. Solo dejémoslo en que la inteligencia no es muy inteligente. Me gustaría... Uy, tostadora. Me gustaría que... Que vengan más a por ti, ¿no? Tengo un regalo para ti. Sé que está vivo que oí una sombra, pero... Juguemos en el humano. ¿Puedes hacerte el muerto por dinero? ¡Soy imparable! Ah, pero esto no pega. Esto no... Esto es una mierda de cuidado. El truco de esto es no morir. El truco de esto es matar a todo el mundo, Deacon. Esto... El rifle ese... La mierda de la pistola esa de plasma... O de lo que sea. Es una mierda de... Importante, ¿no? Adelante, manos a la obra. Ya está la escopeta. Que la escopeta revienta de cerca. Volvemos a ganar. Basta, vale. Chapa, botella, munición 308. Todo lo que pueda me lo llevo. Aquí no estoy escuchando yo lo de la radiofrecuencia esa de... No, que me muero. Uy, ya va. Acabo de encontrar un glitch en el juego. Míralo. Cuando me iba cayendo me tiré una vaina esta y no me hice daño. Más fino. O eso tiene que ser un bug. O es que tuve demasiada suerte. O sea, una de las dos. A ver. Señal del casacintz. Casacintz. Ya vi que tengo tres cositas de niveles ahí por subirme, pero... No, es lo que estoy diciendo hace tiempo. Quiero esperar a subir a los niveles más útiles para ponerme mejor... Mejores cositas de daño y tal, ¿no? ¿Y dónde coño estará metido el casacintz este, no? No sé. Ya recuerdo que la otra vez también me costó un montón encontrarlo. Y no me acuerdo en absoluto. Sí, sí. Obviamente es que salimos hacia la parte de atrás. Y estoy seguro que el bicho está escondido es por aquí enfrente. Pero en lo que aparezca se va a cagar. Pero en el mismísimo palo. Ya vas a ver. Ya vas a ver que... Le planto un par de clavos de vía en la jeta. Y todo el mundo es feliz. Yo creo que la cosa es como por aquí arriba. ¿Será? ¿Será que...? ¿Será? ¿Será un coño o no? Por aquí no es. Uy. No me digas que me cagas el coño. Baja aquí. Baja aquí que por aquí no es. No se puede. Pues no se puede porque las cosas de seguridad que pusieron para que la gente no se cayera no te dejan caerte. Si no es por ahí, tiene que ser por aquí. Uy. Se pone buena la cosa. ¿No me puedo subir por aquí? No puedo. Se pone buena la cosa. Entonces, el asunto es por este lado. Salió de la nada. Tiene que ser entonces subiendo por ahí. Y para subir por ahí, me apuesto... Me apuesto lo que sea que es por aquí. Pero, aparentemente, hubiera perdido muy fuéamente. Ah. Brutal. No, no, no. De putísima... Ah. Ok, ya. De putísima madre. Me quedé... Me quedé atrapado. La cosa... La cosa mejora. Mejora la perspectiva de la cosa por aquí. Necesito un grito de guerra. Puedes gritar Jerónimo. Puedes gritar lo que quieras. Aún no has muerto. Dios. Pues, si yo me meto por aquí y sigue... La señal sigue creciendo, es porque la cosa es por aquí. Lo he perdido. Me cago en toda mierda. Míralos ahí. Yo sabía que estaban allá arriba. Bueno, pero al menos sabemos que está ahí. Ya va, gente. Ya va. Poneme la mierda esta. Ah, no me interesa pegarle a ninguna mina. Lo que me interesa es salir de aquí. Por aquí arriba tiene que ser entonces, ¿no? Ah, no. Por aquí. Yo sigo escuchando, pero es que dejó de aparecerme el... Dejó de aparecer lo de los porcentajes. Dejó de aparecer lo de los porcentajes. Dejó de aparecer. Bueno, cuando estamos por aquí suena más duro. Así que vamos a seguir por aquí. Pero esto me puteó un montón. Ahora no veo... Cállate. Coño, Jorge, cállate que no escucho. Ok, vamos bien. Vamos bien, porque ya por aquí... Ah, mira, mira. Volvió a aparecer lo de la señal. Ah, coño. Entonces, la cosa tiene que ser aquí adentro. Pues mira, lo encontramos... No diría que de pura suerte, pero... Perdón que no hable mucho, pero es que... No, no... A veces ni escuchaba el pitico ese del coño de... El pitico ese de la radio, de la mierda, ese que hay que buscar. Uy. Aquí se pone bueno el asunto. Se pone tan bueno que yo ni me voy a molestar en llevar la mierda de esa. Y voy a llevar la escopetilla. Cuando hayas terminado de desvalizar cadáveres, podemos irnos. Cállate, que hay que matar un robot malo. Aquí no recuerdo dónde coño es que se daba tiros uno con él. Pero esto dice que hay que subir. Ah, mira, lo ves. Pero no... Mira, aquí va a empezar a dispararme la gente. ¿Ves? Sabía yo. Sabía yo. Ya sabía yo que me iban a empezar a disparar. Para mí, que vengo, es ayudarlos a... Solo uno. Bueno, los estoy matando yo poco a poco. A como van viniendo, los voy matando. No me, no me. No me, no me que te quete. Bobina de repetidor, me la traigo. Yo quiero son cartuchos de escopeta. Alguien es tan... Alguien tiene la amabilidad, por favor. De darme... Se hace mucho ejercicio. Bueno, sí, no te lo voy a discutir. ¿Quién? ¡Epa! Muerto. Muerto. El cazazín ahora está en el tercer piso. Nos informan de que hay un segundo intruso en el ala este, cerca del patio. ¿Quién anda ahí? Coño, no podemos ser amiguitos todos e ir a matar al cazazín. No es tan difícil. Esto solo puede acabar de una forma. Vivimos para luchar otro día. Creo que nos siguen. Ahí está. ¿Cuántos tiros hay que darle a esta gente? Que ahorita aguantan... Son como infinitos estos de la vida. Chapa, células de fusión. Pero no me interesa. Me interesa es la... La munición esta de 10 milímetros. O... En su efecto, cartuchos de escopeta que... Ya empezamos, ¿no? No hay un capítulo que no pase sin que este señor se atraviese en un pasillito. ¿Quieres salir? ¿Quieres que hablemos? Tú. Yo te dejo afuera. Cabrón. Muévete, por favor. Te voy a disparar, mamá. Si no supiera que eres medio inmortal. Porque ya he intentado matarte de otras formas. Coño, es que cuando no es uno son los dos. Ya lo he dicho yo. Y además yo estaba intentando subir por aquí. Que no es el sitio. Sino que es para allá. Donde es justo. Donde el carajo no. Mierda, pero es que soy... Vas a recibir. No dices, pero creo que alguien nos vigila. Pasó. A la cabeza. Vamos a ver si... Si le doy. Coño. En algún momento tenía que... Tenía que... Y que ni siquiera la... Vamos a ver si nos han dejado... Toma. Toda la panocha. Uy, 10 milímetros. Gracias. No me dio muchas. Pero bueno. No quiero inquietarte. Pero creo que no estamos solos. Se nos da bastante bien. Digo, lo de ganar. Bloquead las escaleras y los pasillos. Si no lo habéis hecho ya. Mierda. Ese es el cazacín del coño ese que... Se pone... Ah, no, 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 no. Sabes quién va a desbloquear eso, ¿no? A piratear eso. Basta. Basta ya. Bueno. Ahora lo que hacemos es que cambiamos... A esta arma. Me gustan los días largos y aburridos, ¿verdad? Uy, esto es bueno. Ah, bueno. Eso es otra cosa que podemos romper. Tal cual. Y nada. Y vamos poco a poco. Vamos subiendo. Vamos matando gente. De hecho, vamos a dejar... Contacto perdido con los sectores 2 y 4. Vamos a dejar ir usando munición de esta. Ah, principiante, nada. Si es el principiante no tiene un coño bueno adentro. No me interesa. Escape, escape, escape. Lo que quiero es subir de una vez. Chapa, chapa. Por aquí se sube. ¿Cómo no? A ver. Ya que tengo mil balas de estas... Vamos a usarlas, ¿no? Ah, míralo. ¡Holis! Vení a matarte. Si es que te doy. Pues bueno. Pues nada. Uy, ventilador. Pues te mato. Sí, ya me lo has dicho antes. Eh... ¿Ya? Yo voy agarrando chapitas y voy... Supongo que... Por aquí, ahora. No, pero si de aquí vinimos y aquí acabamos de subir... Eh... ¿Por dónde es ahora la vaina? Ah, por aquí será. No. Si hay ventiladores es que yo no he pasado por aquí. Eso... Eso está claro. Estos fueron los que maté yo ahora. Que este tiene que tener... Ah, pero es que las metralletas estas no me... No me gustan. Además que no me estoy haciendo... No me estoy... Volviendo a las posiciones de partida. El cazasince está cerca del ascensor. La build que llevo, pues las habilidades que llevo y tal no son de metralleta. Así que... Va a empezar la diversión. Pues se mueren, güey. Pues se mueren todos. Os los mato, güey. ¿Qué coño estáis? Te quité la cabeza, hombre. Te quité... El cazasince va detrás de la chica. Que los supervivientes suban al piso de arriba de inmediato. Es una orden. ¿Qué chica? Yo no me acuerdo de ninguna chica. ¿Qué chica? ¿Qué? ¿De qué están hablando? ¿Hay una chica? No sé. Ahorita tengo intriga. Ah, la chica. No, no sé. Todavía no sé quién es. Eh... Oh, sí. No estoy seguro. Ya no sé nada. ¿Qué? Pon aquí algo de Shakespeare relacionado con la muerte y tu inevitable destino fatal. Mira cuántos cacharritos. Así los llamo yo. Pienso patentar el nombre. Yo desactivo estas cosas y me roban. Los chifres del antiguo mundo son bastante valiosos. Estoy preparado. Te vamos a joder bien. ¿Lo sabías tú? No sé por qué coño le estoy ayudando con esa arma que no pega tanto cuando tengo esta. Adelante, corre. Necesitaba descansar. Vas a caer. Sí, ves que con esto los mato de dos tiros. O sea, no de nada. Si tengo esto que los mato de un solo tiro a la cabeza, no sé para qué coño les está dando con la otra. Mira el Jorge. Tarde, pero seguro, ¿no? No. No. Mamá huevo. ¿Me quieres dejar subir las escaleras? Gracias. Uy, estimulante. Es que esto nos hace falta. Perfecto. Yo voy haciendo luteos aquí de última hora. Porque aquí, tú sabes que yo, todo lo que son temas de munición y tal, lo saco de la destrucción y el caos que voy causando. Aquí, como siempre, el truco está en darle al ascensor y pegarse a la puerta delante. Porque en lo que aparezca el sanguinario, ya. Ya sabía yo, ya sabía yo. Salí de este ascensor, va a ser la muerte. Ya, ya verán. Ya, ya, ya lo vi todo. No, deja de rascar el piso, coño. Deja de, deja, quédate tranquilo, vale. A ver, sacamos esto. Terminal desbloquear maestro. Uy, 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 uy. No, 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 que me ve, que me ve, que me ve. Que me ve y si paso desapercibido, pues mejor, ¿no? Avanzado. Yo, definitivamente, el tema del hacker, a mí no, no es lo moi. O sea, it's not the mine. O sea, no es lo mío. Conozco la contraseña. Te digo la verdad. Yo diría que no es así. Dios, por favor. No, por favor. No tienes por qué hacerlo. Esto, no. Esto hay que abrirlo con el terminal este. Que no estoy interesado. Y esos tiros y esos muertos ahí son porque los habrá matado el cazador de Sins, este que está por aquí escondido. Así que, vamos. Pues poco a poco. Que yo no sé cómo nadie... Voy con este carajo. Uy, ya va. Espera, 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 espera. ¿Dónde está...? ¿Dónde está mi arma? ¿Dónde está el arma buena? ¿Dónde coño está? ¿Dónde? Aquí estás. Que yo no sé qué tiene esto de táctico. Pero bueno. Me has estado siguiendo. Pon aquí a... Casi te sales con la tuya. Mira, cabrón. Vamos a ver si nos han dejado... ¡Ya! Basta. Yo no iba a estar hablando con él, gente. Chip de cazasín. Lo queremos. Con ese chip de cazasín. Y lo que te dijo Virgil. Vaya. Tienes que llevárselo a Desdémona. Esto puede ser tremendo. Esto sí lo quiero. Esto sí lo quiero. ¿Será que...? A ver, a ver, a ver. ¿Qué tal nos veremos con...? Con la mierda esta. A ver. Uniforme de cazasín. Uy, pero nos baja un montón la defensa. Pero nos veremos bien. Ajá, pero si me lo pongo la cosa está... Claro. Claro, claro. Es que con el... Cuando llevo el uniforme de cazasín... De cazasín, no puedo llevar la... La armadura, pues. Y sin la armadura no se revientan. Así que por más cool que nos veamos... A mí, déjame... A mí, déjame mi arma aquí. Ay, coño. ¿Qué está pasando? Le digo... No me digas que le volví a dar al botón. Eso, ok. Llevo demasiado peso. Llevo demasiado peso. En efecto. Coño, ¿todo por qué agarré el uniforme este? ¿Cuánto pesa esta mierda? Pesa 15. Déjalo ahí. Déjalo ahí. Not interested. Chapa. Uy, calibre 50. Me gusta. ¿Y qué coño son estos? Nada interesante. Un Fat Man. Un Fat Man podemos encontrar... Nosotros lo que queramos... Cuando los queramos. Así que... Hola. Estos podríamos matarlos, lo saben, ¿no? Dame la clave, pues. Ah, claro. Ya me acuerdo de esta mujer. Sí, sí. Sé que no has venido por mí, pero... No puedo salir. Sola no. Menos, dame la clave, pues. Voy a tener que confiar en que me ayudes. Eh... Prometo que no te haré daño. Supongo que no me queda más remedio. El guardia puso la contraseña en una caja de herramientas. Bajo las escaleras. Úsala para acceder al terminal y abrir la puerta. Pues con mucho gusto. No voy a matar a esta gente porque... Uy, cinta americana. Eso es adhesivo. Lo quiero. Requiere contraseña. La tenemos. A ver... Sí, perfecto, pero... Ya te dije que sí. Y la otra cosa es esto. Encender el ascensor. Vamos a hablar con la ñorita esta. Nada, hija. Para eso estamos. Coño, ya... Nada más por el nombre K-1. Le habría dado esquinazo. Pero luego me capturaron estos mercenarios. Y pasó todo esto. Ah, te preocupes, hija. Gracias de nuevo por la ayuda. Voy a buscar provisiones antes de irme. Y antes de que lo preguntes, no. No necesito más ayuda. Pues vete pa'l coño. ¿Cómo vuelces implacable? Tengo que arreglarme la sola o me puedo dar por muerto. Eres un puto robot. Así que no importa. Eso espero. Deacon, ya te va gustando que yo haya hecho esto. Pero bueno, gente. Nada. Pues medio horita de capítulo. Matamos al casacín. No fue tan espectacular como yo esperaba. O por lo menos la otra vez no lo fue. Pasa que esta vez llevamos el arma esa que está rotísima. Cállate que me estoy despidiendo, coño. Así que bueno, lo dicho pues, gente. Si les está gustando la serie, dejen un pequeño me gusta. Si no se han suscrito al canal, suscríbanse. Y nos vemos. Vamos.